¿Qué tal inmortales? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a estar viendo un tema que yo decía quiero traerlo pero no me iba a traerlo, en este momento ya me animé a traerlo Y de lo que les estoy hablando es que son 5 tips, 5 consejitos rápidos para estar aquí en el juego Ah caray, ¿por qué está bloqueada la gesta? Ok, no importa, son 5 tips que yo les quería dar, son random, realmente no sé ni cómo le voy a poner el título Si va a ser en plan de 5 tips para mejorar o 5 tips para empezar o 5 tips para jugar, no sé Bien, vamos a conversar con el primero que es algo que yo he visto que sucede mucho y en cuestión sería cuida tus runas, ¿vale? Ahorra tus runas e invierte tus runas, yo sé que suena como si estuviéramos hablando de la vida real, cuida tu dinerito y pues prácticamente lo mismo Porque las runas es el recurso más valioso que existe en el juego, realmente es lo más valioso porque a través de él se puede comprar absolutamente todo Absolutamente todo lo que existe en la batalla, ¿a qué me refiero? Mira, por ejemplo, tú te vas a la alianza, vamos a suponer Y tú dices, ¿sabes qué? Que no tengo oro, que no tengo insignias, que no te carga Gracias, que no tengo oro, que no tengo insignias, que no tengo absolutamente nada, entonces ¿qué hago? Digo, ¿sabes qué? No puedo donar, ah, pues mira, con runitas, así de sencillo Para todo, ¿eh? Para cualquiera de las 3 puedes donar con runitas Sale un poco caro, yo lo sé, pero puedes donar con las runitas, entonces puedes comprar recursos, ¿estás de acuerdo? Ahora, vamos a suponer que tú dices, no sé, no tengo oro, no tengo nada, pero para mí, o sea, no quiero donarlo, simple y sencillamente no tengo Entonces es tan simple y tan sencillo como que te vas a sacar el cristal de oro Y no lo puedes comprar, rayos, qué epic fail Bueno, tiene que estar por aquí abajo el que yo les quería enseñar, sí, aquí está El cristal dorado mayor, oh, que la canción, el cristal dorado sí se puede, oh, que la canción, no puede ser Aquí está, perdónenme, es que me súper confundo con los cristales y puedes comprarte oro, ¿estás de acuerdo? Sin ningún problema No te puedes comprar insignias, pero pues este, se puede la mayoría de cosas, ¿no? Eh, bueno, te puedes comprar eso, cuando salen ofertas te puedes comprar esquirlas, o sea, muchas cosas Por eso es la moneda más valiosa, bueno, la, sí, la moneda más valiosa, vamos a dejarlo ahí Entonces, lo que yo les recomiendo es que todo el tiempo estén guardándola y hagan las misiones para obtenerlas La, la manera más simple sería haciéndolo en arenas, yo sé y tú me puedes decir, y créeme que lo sé, que no tienes tiempo Ok, de acuerdo, pero todos tenemos una hora al día, al menos, ¿no? O media hora al día y no me vas a decir que no Y créeme luego que no me vas a decir que no, porque, no, no me vas a decir que no Es así de sencillo, eh, miren, aquí se pueden dar cuenta como todo se compra absolutamente con runas Todo, todo, todo se compra con runas, o sea, es tan sencillo como que lo podemos hacer así Ahora, lo que tienes que hacer en esta parte es únicamente hacer los mínimos No, o sea, si no tienes tiempo, pues tampoco te vayas a esta arena que te pide 12 millones ¿Estás de acuerdo? O sea, no te vayas a esta que te va a dar 125 runas Si no me equivoco, 135, por ahí anda Digo, tampoco te vas a ir a esa, ¿estás de acuerdo? Pero si haces la de 4 estrellas principal, la básica, perdón Eh, con únicamente, un millón y medio te va a dar esas 135 runas O sea, imagínate, y ya más, más el extra de que te da insignias y que las puedes abrir Y que te pueden dar unas cuantas runitas Y te puedes ir a la de 4 principal Que digo, ya por una cantidad un poquito más grande Que son 4 millones, te va a dar exactamente lo mismo Entonces, ese sería mi consejo Que todo el tiempo estés guardando runas ¿Por qué? Porque hay veces en las que salen ofertas en la tienda Que te dicen, ¿sabes qué? Tu núcleo de carbonario te vale 550, ¿vale? Por ejemplo Pero tú dices, ok, no me lo quiero comprar porque está carísimo Entonces, ¿qué haces? Simple y sencillamente esperas o cuando viene alguna oferta Ah, me la compro, listo, tantan Ustedes han visto también que hay veces en las que salen bundles Paquetes, de forma cualquial En las que uno dice, ¿sabes qué? Que te voy a dar 5 mil esquirlas Y te voy a dar 2 mil de esta y te voy a dar esto Y bla, bla, bla Por 3 mil runas Entonces, si tú entiendes las runas, ¿qué pasó, papá? Pues ya no te las puedes comprar Es así de sencillo Entonces, esta es la razón por la cual yo recomiendo Que todo el tiempo estén guardando runas O que las estén invirtiendo de una manera inteligente Nunca en cristales Yo sé, yo sé, yo sé Que me pueden decir a mí Oye, loco, tú te viniste a gastar 9 mil runas en cristales ¿Qué me estás contando? Lo sé, pero es porque yo estoy mal de mi cabeza Y entonces, por eso es que no puedo ser coherente En lo que digo en ocasiones Pero la mayoría de las veces Lo que yo hago es eso Guardar las runas Cuando me están sobrando Como en este caso anterior Pues las abro simple y sencillamente Porque algo se me deschufó Bien, vamos a pasar al segundo consejo Y que mi segundo consejo viene junto con este Que sería el tema de que tienes que estar activo ¿Vale? ¿A qué me refiero? Métete una alianza Siempre métete una alianza Eso es lo más importante Sea la que sea, la que tú quieras Puede ser una bajita Puede ser una alta Puede ser lo que sea Pero los premios que te dan en una gesta No te los van a dar en otro lado En una alianza, perdón No te los van a dar en otro lado Mira, tú te puedes meter aquí A la pestaña Y ve Toda esta parte que nos dice Miembros de la alianza Misiones de la alianza, perdón Son cosas que te van a dar en conjunto Que no vas a participar tú solo Que vas a participar en conjunto Aquí puedes ver ¿Vale? Cuando finalizamos que esta, por ejemplo Llega un momento En el que nos van a dar todos estos premios Digo, tú podrías decir Ok, eso no me sirve Pero multiplícalo por las 3 o 4 veces Que vas a hacer esto durante un mes Entonces, realmente funciona ¿Sabes? Porque a fin de cuentas Es algo que vas sumando al final Y que no lo haces tú Sino que lo hacen en conjunto También tienes el ascenso del aspirante Que es algo que pega tanto Que incluso hay personas que Digamos que se organizan Para decir Hoy se abrimos Hoy no abrimos O esta semana sí Esta semana no Para poder hacer un mayor puntaje Y digo, ese es el punto Porque así vas obteniendo Muchos más recursos ¿No? Que te dan resurrectores para la alianza Mira, a ver, por ejemplo Nosotros usualmente vamos quedando Como por este puesto Por el de un millón Entonces siempre te Te van a ir dando Lo que serían las esquirlas Te van a ir dando todo esto ¿Vale? O sea, es algo muy valioso Es algo que puedes utilizar Y que digamos ya te ahorras Cierta cantidad de runas Vuelvo a lo mismo Para que no gastes en eso ¿Estás de acuerdo? Entonces es como una manera De mover nuestra Nuestra finanza en game Por así decirlo ¿Va? Ese sería mi segundo consejo Que siempre te mantengas En una alianza Siempre, siempre Y Podríamos llamarle el tercero No, que quede con el segundo también El segundo consejo sería Todo el tiempo Está en constante cambio Yo sé que ahorita Existen temporadas Entonces es tan fácil Como decir ¿Sabes qué? Una temporada estoy con una alianza Y otra temporada estoy con otra alianza Por lo que quieras Para hacer más amistad Para hacer menos amistad Por lo que tú quieras El punto es que Estate moviendo constantemente Para que vayas viendo el cambio De lo que sucede Y algo muy recomendable también Es que intentes estar En una alianza extranjera A tu país ¿Para qué? Para que logres aprender Cómo ven esas personas El juego ¿Vale? Y aquí viene mi tercer consejo Que esto es algo Que también te va a funcionar mucho Ubícate en qué es En lo que quieres hacer En el juego Muchas personas te van a decir Eres un nerd No tienes vida No tienes tal Porque estás en un jueguito Ok X Yo te podría decir Que tú eres un perdedor Porque estás practicando un deporte Cuando ninguno de los dos son perdedores ¿Estás de acuerdo? Simple y sencillamente Son puntos distintos de vista O sea Cada quien lo ve diferente Unos aman el deporte Otros aman jugar Otros aman comer Es así de sencillo Entonces tú planteate Y sea honesto contigo mismo Y di A ver ¿Sabes qué? Que yo Jugador 1 Quiero decir Yo me lo voy a tomar a broma Entonces Cierra el video Y adiós Bye bye ¿Por qué? Porque si te lo tomas a broma Pues no te sirve de absolutamente nada Lo que yo te estoy diciendo aquí Y peor Vas a ir a tirar veneno al comentario Entonces realmente Como que ahí No tiene sentido Ahora Si tú te dices a ti mismo ¿Sabes qué? Que yo quiero Tomármelo más o menos O sea Tampoco quiero ser así como que Uff Súper analítico Y mira nomás el personaje Y la singularidad Y bla 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 Pero tampoco quiero ser un tonto ¿No? Entonces Tan sencillo como decir Bien Voy a tomar ciertos consejos Y voy a hacer ciertas cosas Constante cambio Constante cambio Y hacer inversiones Que te favorezcan Ahora Esto se parte en muchas formas El decir ¿Quiero o no quiero meter dinero? Por las razones que tú quieras ¿Tengo la posibilidad? ¿O no tengo la posibilidad? Como tú quieras Hay personas que van a decir ¿Sabes qué? Que yo tengo dinero Pero no estoy mal Para meterle un juego O sea Chícate cómo te lo dicen No estoy mal O sea ¿Me estás diciendo a mí Que estoy mal por meterle dinero a un juego? Pero si tengo el dinero ¿A ti qué te importa? ¿Estás de acuerdo? Entonces Eso es lo que yo también quiero Que ustedes vean Ese es mi consejo Ubícate qué quieres hacer ¿Por qué? Porque si por ejemplo Vamos a suponer que hoy dices Me cayó dinero extra Y se lo voy a meter al juego nomás Porque sí Desde ahí vas mal O sea Desde ahí vas mal Tienes que ubicarte Y saber decir ¿Sabes qué? Cuando hay buenas ofertas Cuando hay buenas cosas Y este canal Te da soporte de eso Para que tú sepas ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y en dónde? Es así de sencillo Entonces Cuando tú ya te ubiques Dentro de una idea De decir ¿Sabes qué? Yo voy a ser jugador Pasivo No Como jugador pasante Perdón Nada Ni siquiera escuches el video Es así de simple Si tú dices ¿Sabes qué? Voy a ser un jugador intermedio Ok Pon atención Porque tú Jugador intermedio Que no tienes tanto tiempo O que no tienes ganas O así de sencillo Esto te sirve Porque son ciertos tips Y ciertos atajos Por así decirlo Que te van a funcionar Para que llegues A un buen nivel De una forma más rápida Más inteligente Y ahora Si tú ya eres un jugador experimentado Esto te súper interesa Porque es lo que todos aplicamos ¿No? Que es tan sencillo como decir Cuando salga una oferta Que me convenga La compro Aunque requiera dinero Yo sé Yo sé Yo sé Y aquí en esta parte Sé que es en donde Todos van a bajar el mouse Y No puede ser Eres un gastronom Ni no se compra Bla 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 Y déjenlo Yo los amo Es así de sencillo Pero el punto es que Si tú vas a estar En la senda de invertir tu dinero E invertir tu tiempo Pues por lo menos hazlo bien Es así de simple ¿Por qué? Porque mira Yo por ejemplo También he cometido muchísimos errores En los que digo ¿Sabes qué? Y he invertido Tremendamente estúpido Entonces tengo que comprar cosas buenas Como lo del 4 de julio Que eso te Eso Imagínate Literalmente Lo que compramos en el 4 de julio Es lo que una persona Jugando free to play Se gana en dos años Es así de sencillo ¿Por qué? Porque necesitas muchísimo tiempo En un año Perdóname Como que Como que me exalté A eso me refiero ¿Vale? Ese sería mi tercer consejo Mi cuarto consejo Tienes que decidir Cómo es que vas a manejar El tema De tu progresión Eso ya es bien diferente Inmortales Eso ya es bien diferente A la parte de la inversión Tu progresión Si eres una persona Que apenas está empezando En el juego Tienes que decidir Si te vas a ir Por las supermisiones Por los actos O por qué te vas a ir Que para esto Yo te recomendaría Que vieras la serie De Baby Model Que es en la que estoy Siguiendo todo esto Para que veas Cómo crecer De una manera Relativamente rápida Tampoco estoy metiéndole Todo mi esfuerzo Porque crecería De una manera exponencial Y yo no les podría mostrar Cómo es que se hace Entonces ahí Yo les recomiendo Que vean para ir Pasito a pasito ¿Va? Por ese lado Ya una vez Que tú hayas dicho ¿Sabes qué? Yo quiero concentrarme En X o Y campos Es simple Porque mira Te voy a dar Un pequeño ejemplo Rapidito Conozco personas Que dicen ¿Sabes qué? Yo no me he pasado Ni el acto 4 Loco Pero ya tengo Personajes de 5 estrellas ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? Porque juegan arenas Es así de sencillo Hay muchas personas Que dicen Yo quiero tener A todos los personajes Y pasarme el nuevo contenido O sea Imagínate Tal vez no me lo creas Pero tengo amigos Que se han pasado Variante 1 Y variante 2 Y no se han pasado El acto 5 Es así de simple ¿Por qué? Porque dicen ¿Sabes qué? Es que no me interesa Está muy largo Muy tedioso Me da hueva Es así de simple Entonces Tú planteate ¿Qué quieres hacer? Y hazte horarios Más que nada Porque mira Vuelvo a lo mismo Si tú ya eres una persona Que ya decidió Invertir su tiempo Y más aún Decidió invertir su dinero Pues por lo menos Haz lo que valga papá Es así de sencillo Porque si no Pues ¿Para qué? Ya sé Y vuelvo a lo mismo Que aquí habrá mucha gente Que dirá Es que no es que es un juego Te lo tomas como un trabajo Sin vida Bla 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 Y digo Pues X Besitos para todos ustedes Entonces Lo que yo te digo Es que cuando ya hayas Planteado toda esa parte Ya te digas ¿Sabes qué? Voy a hacer las arenas Que salen cada 2 días Y me va a tomar 2 horas de mi día Ah ok perfecto Pero mañana juego Nada más media hora Para no perder mi día ¿No? Por ejemplo Hay muchas personas Que dicen ¿Sabes qué? Que yo juego diario Me vale Y yo soy el super top Y por eso están hasta arriba ¿No? Si es sencillo Por eso te digo Ubícate O sea son como consejos juntitos Ubícate que es lo que quieres hacer Porque si no te ubicas Mi inmortal Nunca vas a llegar a ningún lado O sea Haz de cuenta que esto Es como una universidad Ponlo así Vamos a ponerlo Ponlo así Haz de cuenta que tú Empiezas estudiando derecho Y llevas 2 años Y luego te aburres Porque hubo un examen Que no pasaste O X o Y razón O te cortó la novia No sé Y te quieres pasar a una ingeniería ¿Estás de acuerdo Que es completamente diferente? Es lo mismo que pasa aquí Recuerda que el juego Te exige Llevar una configuración Incluso Cuando eres Una persona Que se logra Adaptar Tienes que hacer cambios Mi ejemplo Yo juego arenas Todo el tiempo Pero también juego los actos Pero también juego las supermisiones También juego la gesta Y también juego la guerra Entonces cuando yo juego guerra Tengo que cambiar Mis maestrías Para desplegar defensa Luego me las vuelvo a cambiar O sea imagínate incluso sabiendo Tienes que realizar ciertos cambios Y esto evidentemente Tiene que Que dar valor Porque estás gastando Tu tiempo Y tu dinero Entonces Una vez que tú ya veas Esta parte Y ya digas ¿Sabes qué? Yo me voy a estar moviendo De esta manera Y voy a mover mis inversiones De esta otra manera Y mi tiempo de esta manera Es así de sencillo Como realmente va a valer Lo que estás haciendo Y tú mismo Tú mismo inmortal Te vas a dar cuenta Y decir ¿Sabes qué? Comprar esta oferta Es tonto Comprar esta oferta No conviene Comprar esta oferta Sí conviene Y esta Es una compra inteligente Es así de sencillo Pero mira Ponte el chip De que estás dentro De un juego Eso es lo que muchos No entienden Quizás sea porque No tienen dinero Quizás sea porque No les gusta Quizás sea porque X o Y razones Cada quien las tendrá Y son válidas Pero Ubícate que estás En un juego Y que el dinero Que inviertas aquí El día de mañana Ya no va a existir ¿Sí? No hay ningún juego Que sea eterno Ninguno Y entiende desde ya Que lo que inviertas aquí El día de mañana Ya no existe Es así de sencillo ¿Vale? Es así de sencillo Es una diversión Es como las Como las personas Que dicen Ay yo mejor me compro Una playera Papá dentro de dos meses Ya no sirve O sea es lo mismo Es exactamente lo mismo Nada más ponte el chip Que este es un juego ¿Para qué? Para que tu cabeza Después no te ande diciendo Ay tengo culpa Porque me gasté la quincena O algo así No relájate Todo está bien Todo está tranquilo Y contrólate Que eso es lo más importante ¿Va? Eso es lo más importante Vamos con el quinto consejo Que ya no tiene que ver Tanto con la parte de in-game Sino tiene que ver Con la comunidad No te vuelvas tóxico Eso es lo más importante No te vuelvas tóxico Y yo no me refiero A que no des tu opinión Yo la he dado Muchas veces la he dado Y he dicho ¿Sabes qué? Tal persona No me gusta su contenido Tal persona No me gusta cómo juega Tal persona No Y a mí mismo me lo digo ¿Sabes qué? Yo juego pésimo En tal modo ¿Sabes qué? Yo hago tal Es así de sencillo No te vuelvas tóxico No te enganches Porque si no El juego se va a volver feo Es así de sencillo Por eso es que Toda esta gente Lo critica tanto Youtubers Y personas en general Critican tanto al juego Porque se han vuelto tóxicos Porque se han Enganchado a un problema Eso es lo malo Por eso a mí siempre me ves feliz Siempre me ves tranquilo Y siempre me ves diciendo Que yo amo el juego Y que lo adoro Porque todo me lo tomo a broma Si tú hoy vienes Y me insultas A mí me vale Es así de sencillo Como que te digo Besitos bebé Y te veo otro día Es así de sencillo Porque yo no sé Qué problemas traes tú Entonces eso yo les digo A ustedes mis inmortales No se enganchen Eso es un consejo Creo que el más valioso De todo el video No te enganches en este juego Afortunadamente O desafortunadamente La comunidad Cada vez se une más Pero No siempre se une Para cosas buenas Hay ocasiones En las que la comunidad Se vuelve extremadamente Tóxica Te dicen que eres manco O que no tienes dinero O que No sabes jugar X o Y razones Y esto Evidentemente Afecta Porque uno quiere Pertenecer a un grupo Es natural Del humano Tener ese sentido De pertenencia No te sientas mal Simple y sencillamente No te enganches Va a haber días En los que vas a ser El más por del mundo Y vas a matar Personajes con una mano Y va a haber días En los que un Coloso de una estrella Te va a matar Un cinco estrellas Es así de sencillo A todos nos pasa No todos somos perfectos Somos humanos Y el que venga Y diga Que puede Pues que aviente La primera piedra Es así de sencillo Entonces por eso No te enganches Inmortal Es el consejo Más valioso Que te doy No te enganches No insultes No seas tóxico Tienes que ser alguien Que se la lleva bonito Que se la lleva tranquilo Es un juego Estás divirtiéndote Es así de sencillo Y no me malentiendas Cuando digo que es un juego Como para desmeritarlo No Yo estoy diciendo Que es un juego Para divertirse Para pasarla bien Yo afortunadamente He conocido a gente Extraordinaria Tú que estás viendo Este video Tienes todo mi cariño Y todo mi aprecio Porque por eso Lo estás viendo Y Hay muchos Que yo he Hecho relaciones Muy 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 cercanas Con ellos De amistad De muchas cosas O sea realmente Por eso es que yo les digo Tómenselo bonito Créanmelo MCOC es hermoso Simple y sencillamente Contrólate Y contrólate en todos los aspectos En el monetario No gastes como loco Y si lo tienes Pues Haz de cuenta que no dije nada Pero si no lo tienes No te endeudes Tengo muchos amigos Que se endeudaron cañón El 4 de julio Y en serio Que eso es una tontería Porque no lo vale O sea realmente no Y no digo que no lo vale Que el juego No lo vale nada A que te endeudes Si no lo tienes No lo compres Es así de sencillo No No te descontroles En el aspecto emocional Si alguien te dice Ah eres un manco Tú Ajá Si soy bien manco Y vas a ver Como le arde por dentro Porque va a decir Todo mi porquería Que yo traía dentro Todo mi veneno Que yo traía dentro No se lo pude echar Uy Que hago Es así de sencillo Esta gente Se va a arder más Porque no le contestes O porque ni lo peles O simple y sencillamente Te rías en su cara Como decir Si soy manco Como es que si No van a saber ni que hacer Y van a quedar mal Y créeme lo que tú Te vas a sentir Con un sentimiento De ah Que tranquilo me siento Te lo digo por experiencia Loco Es así de sencillo Tampoco te descontroles En el aspecto De criticar Eso es lo más feo No te vuelvas tú Ahora el tóxico Es así de sencillo Mis inmortales Este video realmente Estaba yo ahí Sentado Y bueno Estaba acostado De hecho estaba de flojo Y me dije Quiero darles estos consejos Sentía la necesidad De sacarlo Desde lo más Profundo de mi ser Y Creo que va a apoyar Para que todos Ustedes estén tranquilos Disfruten Y sean unos buenos Inmortales Así que sin más Los veré hasta el siguiente video Mis inmortales Espero haber sido desagrado Que lo hayan disfrutado Y que se hayan entretenido Que ya saben que es lo más importante Que hayan aprendido algo Mis inmortales Y que se les quede grabado Al menos algo de lo que dije En este video Ya saben que si así fue Espero que le den un like Que se suscriban Y esa campanita Para que sean atentos A los videos que hacemos Siempre Sin más Los veré hasta el siguiente video Mis inmortales Cuídense Chau 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 ¡Suscríbete!